Por causas que se desconocen, el piloto de un taxi de aldea San Isidro Chamac colisionó con un pick-up Toyota en la parte de atrás. El hecho se suscitó en la zona 2 del municipio de San Pedro, Zacatepeques. Debido al impacto, el taxi fue el más afectado, ya que la parte de adelante sufrió serios daños. Fue fuerte el hecho que se tuvo, ya se hizo el procedimiento respectivo, pero poniéndose de acuerdo a las personas para poder cancelar el daño sufrido al vehículo que presta servicio de taxis. Mientras tanto, el pick-up, al pedirle solvencia de tránsito al juzgado de tránsito, cuenta con una multa pendiente, se pone a disposición del juez para que haya efectivo el pago de dicha multa y así su liberación. Es lamentable que se estén dando por la irresponsabilidad de los conductores de los vehículos, tanto de cuatro ruedas como de dos ruedas. Por otra parte, la Policía Municipal de Tránsito ha iniciado a quitar obstáculos que son colocados en lugares prohibidos. Vamos a ir a levantar los obstáculos en la vía pública para que se quede documentado el trabajo que está haciendo la Policía Municipal de Tránsito y que lamentablemente los vecinos no hacen caso de colocar los obstáculos en la vía pública. Pues cajas, bancos, piedras, también ponen algunos otros obstáculos que dificulta que las personas se estacionen para poder así consumir en los mismos centros y lugares comerciales del municipio. Ellos mismos están orientando el comercio. La Policía Municipal de Tránsito anunció a las personas que si se les sorprende colocando obstáculos de valor, se impondrá una multa de 300 que tales.